Ay, ay Hoy les presento un gabán que nació por estos laos Que nació por estos laos, hijo del inmenso llano mestizo patirrajao Mestizo patirrajao, con guayuco y sin camisa barrigón culichupao Barrigón culichupao, lo recibió una partera y lo bautizó un cuñao Su cama unos cueros, piezo de cajucha y de benagüe En un ranchito de palma y su tierra ensoropao Sus remedios la pasota y el ajo bien machacao Y el ajo bien machacao, pa' curar la escuajadura Se mantenía bien fajao, para comer solo tuvo carnecita de ganao Marrano, chacharo y lapa, guarruz, majula y pasaos Cachicamo y morrocoy, tanta y picureguisao Sus juguetes, una pala y un charapito afilao Y un charapito afilao Su escuela fue la sabana, su profesor el carrao La guarura y la sirrampla, la copla verso coleao Un cañaguate amarillo, lo enseñó a hacer los mandaos Creció un hombre respetuoso, responsable y bien hablado Fue becerrero y mensual, ahora está como encargao Se consiguió una pollona, y viven a mancebaos Come sancocho oscurito, caribe y plátano asao Por si un champlatico guaja que se venga bien curao Y un saludo para John Jairo Valencia Un paisa que se enamoró del llano e impregnó su vida de joropo Arpa, arpa Música Música Gabancito, gabancito ya tiene el talón cuarteao Es guinete, amansador, sencillo y enamorado Sencillo y enamorado, malicioso charlatán Muy trabajador y honrao No tiene grandes riquezas, pero no falta el bocao Pero no falta el bocao Saluda a toda la gente, con el sombrero quitado Él no tiene guardaespaldas, sus vecinos lo han cuidado Solo tiene unos caballos gordos y bien aperaos Gordos y bien aperaos Un fundito bar en tierra y una punta de ganao Unas cuantas gallinitas y un marrano enchiquerao Cuando hay fiesta se emparranda o reza cuando hay finao O reza cuando hay finao Si hay que ir a los corticos, nunca lo cogen cansao Madruga con canto de gallo a las cinco ya ordeñao A las cinco ya ordeñao Le cae a los callejones y ahorconea en los alambrados A pica una cargueleña y echarle sal al ganado Está viviendo tranquilo, pero a la vez asustado Porque le empieza a llegar impuesto por todos lados Unos a comprarle el fundo, muchas veces obligao Entonces mi gabancito se siente decepcionao Ustedes ya lo conocen, de pronto se han saludao Será de Arauca o del Meta, de Bichá del Condenao O vive en el Casanare, nacido en cualquier pobla Lo que pasa es que mi patria lo tienes abandonao